Bueno, respecto al tema que tenemos el día de hoy sobre el Partido de Acción Nacional, que ya ahora se juntó con el PRI y lo conocemos ya con el famoso PRIAN, ese dueto de partidos. Bueno, pues el historial prácticamente del PAN, pues trae un historial negro igual al del PRI. Ahora ya son hermanos del famoso PRIAN. Pero bueno, yo lo que quiero es que mucha gente ya conoce ese historial de los partidos. Lo que yo quiero hacer es invitar a la gente para que se empape un poquito más de lo que es nuestro candidato López Obrador, de lo que hizo algo muy bueno cuando fue regente en el Distrito Federal, cuando fue jefe de gobierno. Bueno, desde luego comparado con lo que va a ser hoy, va a ser muchísimo más como nuestro presidente que vamos a tener a partir de este año. Entonces, yo le pido a la gente que piense un poco más sobre ese beneficio que vamos a tener, que no se deje engañar por tanta publicidad, tanta publicidad que habla en contra de él. Mucha gente dice, es que México va a ser como Venezuela. No, no va a ser como Venezuela. Venezuela fue un país muy productivo. México tiene tanta riqueza como lo tuvo Venezuela o como que todavía lo tiene. Desafortunadamente, los malos gobiernos lo llevaron así. Precisamente, el cambio que vamos a tener ahora es para mejorar, para crecer este país. México es un país muy rico en petróleo, un país rico en turismo, en playas, en bosques, en agricultura. Pero, ¿qué pasa? Necesitamos que se vuelva a reactivar todo esto, que no se deje morir. Entonces, yo invito a la gente a que vote por este cambio. Este cambio que va a ser para nuevamente rescatar mucho de lo que hemos perdido. La educación, Andrés Manuel López Obrador tiene un proyecto de educación muy bueno. Y la educación es lo que nos hace crecer a nosotros como personas, nosotros como gente de una nación rica. Eso es lo que nos va a hacer crecer, sobre todo a la educación. Entonces, la invitación es para que voten por Morena este primero de julio. Tomen en cuenta el historial negro que tenemos de los otros partidos. Y a partir del primero de julio vamos a tener un cambio para la mejoría de todos los mexicanos. Gracias.